Perfecto, mañana tengo mi examen final de la universidad El cual si lo apruebo será una exitosa licenciada Y si lo repruebo, bueno, tendré que vender chalupas en la calle Ya preparé mis queridas 10 alarmas para poder despertar temprano Mañana será un gran día ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué pasó? ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y me llamaba loca por tener una batería extra ¡Ja! ¡Chicas! ¡Qué lindas son! Pero no era necesario que me esperaran Eh, no No te esperábamos Nos quedamos dormidas Nadie insistió en quedarnos despiertas jugando videojuegos ¡Cállate! Bueno, bueno Aún tenemos 20 minutos para llegar Solo esperemos que llegue el camión y nos iremos Esto tiene que ser una pésima broma ¿Qué? ¿A dónde vas? No pienso quedarme aquí y perder nuestro examen Estudié demasiado Y esto no me va a detener Será mejor que vayamos con ella No sabe andar sola en la calle Ya me cansé ¿No podemos pedir un taxi? Los taxis de hoy en día son muy peligrosos Conducen feo Escuchan música fea Y no tenemos dinero para pagarlo Solo tenemos el dinero que te di a guardar para el almuerzo Bien, problema resuelto Nos quedamos sin comer toda una semana Pero llevamos a tiempo en la escuela Perfecto Con esto nos alcanza Vamos a vivir Estúpida Eso era todo lo que teníamos Fer Ahora ve y recupéralo No, gracias Yo no meto la mano ahí ¿Y si un payaso me atrapa y me come? Pues no salió un gran favor Ay, pero qué bonito ¿Estás aquí solo, amiguito? Claro que tenía que pasar Y claro que tenía que pasarme a mí Ahora, ¿dónde se metió esta tarada? No se queden ahí paradas Corran ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.